Y hoy dio mucha brunca que le dieron cachetazos, pero ahí hubo amores y pasiones. Espero que cuando suba, nada, se me pasen todos los nervios. Espero que a la gente le guste lo que hacemos, lo que cantamos con Chris. Quiero que, o sea, que se queden, tipo, wow. Espero que les guste. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Christian Yaldana. ¡Suscríbete, chico! Tenemos las emociones para después, porque si no la vamos a conmocionar. Vamos a ver cómo se prepararon ensayando. Estoy media con miedo. ¿Con miedo? De, por ahí, de otro protagonista. Me cuesta un poquito la imagen. ¿Pero por qué te cuesta? Pues muy abrido. ¡Eso es so, qué me hace! Yo me llego bárbaro con Chris y lo requiero todo. Pero, o sea, cantando por ahí, cosas son más buenas. Muy todas. No, 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 no. No, 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 no. O una parte es como que me gusta Chris y Chris, pero no, no, porque me gusta, porque sé porque como si me da. O sea, me da miedo que me escuchen o porque soy medio insegura. O sea, por otra parte es como que también me quiero lucir. O sea, es mi show. O sea, es que lo escuchan también. No está bien. No está bien aparte porque no está sonido. No es que son más tocados. ¿Está bien? Está en situación trivial. Taldana está con muchísima miedo. Que creen que está en peso. Es que tiene como los hombros duros. No sé, no sé. Nada grave. Tienes que estudiar más. Tienes que trabajar más el tema y después toca. Tienes que ir a cantar y después hablamos. Bueno, pues váyanse a preparar. Él se llama a Christian, ella se llama a Aldana. Yo sé que ustedes ya los quieren mucho y después de cantar este dúo que se llama Solo quiero amarte, los van a querer más. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Solo por salvar tu amor, que se va perdiendo, necesito tenerte, quédate junto a mí. Ven conmigo, sin ti me siento tan solo, sin ti no puedo más. Mi cuerpo vive en tu cuerpo, tu alma acariciar.